Y esto va para que lo bailen todos los diablos de Guerrero y Oaxaca, ahora con Mike y su musical sonora, se llama El Son del Chivo Arrecho. El Son del Chivo Arrecho El Son del Chivo Arrecho El Son del Chivo Arrecho Y esto va para que lo bailen el pariente cuco en Oaxaca, ahora con Mike y su musical sonora, se llama El Son del Chivo Arrecho. El Son del Chivo Arrecho Y esto va para que lo bailen todos los diablos en Joaquín y Cuilamba Guerrero, Yoko Sandoval, esta es tu música. Y esto va para que lo bailen en San Pedro, Jicayán, Oaxaca, se llama El Son de Cali. Y con esto saludamos a Dika Sánchez y su orquesta. Para que lo bailen, el pequeño José Luis Durán Jr. ¡Búzcalo, búzcalo! ¡Búzcalo!